Es necesaria la participación del municipio de Saltillo para la construcción del cuartel militar que se construye en el municipio de San Pedro Coahuila. A pesar del compromiso hecho por el alcalde con licencia, Isidro López Villarreal, es fecha que la administración municipal no aporta los recursos a los que se comprometió para la construcción de dicho cuartel, con la cual se busca reforzar aún más la seguridad en todo el estado. Así lo afirmó el regidor del municipio de Saltillo, Abraham Tobías. No, no quieren apoyar la seguridad en el estado, no se dan cuenta que blindando el estado blindamos Saltillo, ¿no? Es lamentable ver cómo le dan largas, cómo quieren que el tema se quede en el olvido y estamos dejando de apoyar al ejército que ha sido un aliado de la seguridad de los coahuilenses. Vemos renuencia por parte de la presidencia municipal, pero desde que estaba Isidro, Isidro se comprometió a entregar ese apoyo y le dio largas, le dio largas, le dio largas y parece ser que va a seguir dándole largas. Pero en todos los temas así se comportó Isidro y así se va a seguir comportando esta administración. Al parecer es al puro mero capricho de no querer hacer las cosas. Todo lo ven de colores y no se dan cuenta de la realidad de que gobernar se gobierna no solamente para los que están, sino también para los que vienen. Entonces, si no blindamos a Coahuila como se pretende, vamos a tener problemas. Entonces, tenemos que blindarlo para que no se vuelva a presentar el Saltillo y el Coahuila de hace años que a todos nos tenía en terror. Lamentablemente, Saltillo está sin cabeza. O sea, vemos un Saltillo donde no hay un liderazgo, pero así estaba Isidro. O sea, Saltillo, al parecer lo traen hecho bolas y de cabeza. Y su concepción de la ciudad es la de la cuadra de su casa y no se dan cuenta que hay otras necesidades en la ciudad. Para RSG Informo, Carlos Hinojosa.